hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este interesante canal de bacari suelto en israel y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal y bueno los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno recuerden que para poder conocer cuánto puedo cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy interesante o es muy importante más bien hacer un análisis previo del canal y finalmente hacer el cálculo por ejemplo durante todo el vídeo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido cuáles son sus vídeos más populares y finalmente conocer qué tan activo se encuentra el canal aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace cinco años y al día de hoy tiene más de 606 mil visualizaciones el segundo con más de 179 mil el tercero con más de 264 mil y su cuarto vídeo también hace cinco años con más de 75 mil visualizaciones aquí como pueden ver en promedio tiene cinco años subiendo contenido a este canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo subió hace seis horas y ya tiene más de nueve mil doscientas visualizaciones el segundo más reciente hace un día con más de 25 mil el tercero con más de 23 mil hace dos días y su cuarto vídeo más reciente hace tres días con más de 44 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo en siete días ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene tres años que lo subió y al día de hoy tiene más de 7.6 millones de visualizaciones el segundo con más de 5.4 millones el tercero más popular con más de 4.2 y su cuarto vídeo más popular con más de 3.2 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo vamos a ver si está subiendo vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver su vídeo más corto tiene más de 154 mil visualizaciones el siguiente con más de 119 mil el tercero con más de 288 mil este otro con más de 36 mil y este otro con más de 53 mil visualizaciones vamos a ver si está subiendo vídeos en directo y aquí como pueden ver también ha subido vídeos en directo por ejemplo el más reciente tiene un mes que lo subió y ya tiene más de 20 mil visualizaciones el segundo más reciente hace dos meses también con más de 20 mil el tercero hace cuatro meses con más de 21 mil y el cuarto vídeo en directo hace cinco meses con más de 65 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante completo vamos a ver qué información nos tiene el portal de social con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que vacariz suelto en israel al día de hoy tiene en total mil 352 vídeos disponibles 544 mil suscriptores más de 130.9 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en israel que es de tipo viajes y que se creó el 18 de abril del 2012 que se encuentra en el ranking 104 en israel y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido en 36.4% menos en comparación con el mes anterior sin embargo en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito 13 mil personas a este canal y de este lado podemos ver en este gráfico cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 6.9% menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 4 millones de visualizaciones vamos a proceder a conocer cuánto puede estar generando este canal al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube aquí como pueden ver ya ingresé el número total de millones de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir se nos paga el cpm por cada mil visualizaciones y nos da un total de 4 mil 62 este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de los más de cuatro millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 2031 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno lo recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos para que los tomemos como referencia para hacer el cálculo por ejemplo este vídeo que tengo por acá que al dedo y tiene 8 mil 500 visualizaciones me ha generado con estas 8 mil 500 visualizaciones me ha generado 23.40 dólares con un cpm superior a los 6.8 dólares es decir el cpm de este vídeo está en 6.81 dólares es decir youtube me está pagando esta cantidad en dólares por cada mil visualizaciones de este vídeo les voy a mostrar otros tres para tomarlos como referencia para hacer el cálculo por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 13 mil 300 visualizaciones con este número de visualizaciones me ha generado 38.24 dólares con un cpm superior a los 8.2 dólares es decir por cada mil visualizaciones de este vídeo youtube me está pagando 8 dólares con 21 centavos de dólar les voy a mostrar otros dos vídeos para que los tomemos como referencia y que también conozcan el cpm de mi canal por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 34 mil 200 visualizaciones me ha generado 111.36 dólares con un cpm superior a los 8.95 dólares por cada mil visualizaciones es decir youtube prácticamente me está pagando 9 dólares por cada mil reproducciones de este vídeo y por si fuera poco les voy a mostrar otro vídeo que prácticamente me está generando 10 dólares por cada mil visualizaciones por cada mil visualizaciones por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 6 mil 600 visualizaciones me ha generado 48.73 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares eso se refiere al cpm mis queridos amigos sin embargo en esta ocasión solamente le vamos a colocar un cpm promedio de 5 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 10 mil 155 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 4 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y aquí como pueden ver nos dice el mismo portal de social que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 1000 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 16 mil 200 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos él podría estar generando al día de hoy más de 173 mil 914 pesos al mes espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué este canal puede estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal los quiero invitar a que lo hagan y sobre todo que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 2400 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes y también los quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo